¿Qué es la Pisco Mistral? Me encantó la oportunidad y la posibilidad de haber compartido con mi familia, en realidad, el hecho de catar el Pisco Mistral. Yo siempre pensé que el Pisco se combinaba solo con bebida cola, ¿no es cierto?, como la piscola. Y en realidad me gustó mucho el haber aprendido de poder combinar el Pisco con distintos, con jugos, hacer cócteles diferentes con Pisco. Así es que los dejo todos invitados a que disfruten del Pisco Mistral. Tienen que sentirnos orgullosos como el Pisco Melier. El Pisco en general se da solo en Chile y en Perú, por ende, maravilloso, ¿no? Y bueno, yo les dejo invitados a que prueben el Nobel que me fascinó y el gran Nobel también. Gracias, chicos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.